Hola a todos y bienvenidos al resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector espacial de la semana pasada, semana en la que se ha roto un récord histórico de lanzamientos, un récord que logramos el año pasado y que este año a dos meses de finalizar el 2022 se ha conseguido sobrepasar además con la mitad de lanzamientos fallidos, si quieres conocer más detalles acompáñanos. En la sección de tráfico espacial esta semana hemos tenido tres lanzamientos pero con estos tres han sido suficientes para romper el número de lanzamientos que tuvimos el año pasado, esta semana hemos tenido China lanzando un satélite demostrativo, SpaceX dejando un paisaje alucinante sobre el cielo de México después del lanzamiento y también el despegue de un cohete ruso hacia la estación espacial internacional. El pasado 26 de octubre a las 12 y 20 de la madrugada en tiempo universal, la agencia espacial rusa Roscosmos lanzó un cohete Soyuz 2-1A con el carguero ruso Progress MS-21. Llevaban alrededor de dos toneladas y media de suministros a la estación espacial internacional. El despegue se produjo desde el histórico cosmódromo de Baikonur en Kazajistán y la misión fue un éxito. Dos días después, el día 28 de octubre a la 1 y 14 de la mañana en tiempo universal, SpaceX lanzó desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg en California un cohete Falcon 9 con 53 satélites en la misión Starlink 431. Gran parte de México durante la noche del jueves pudieron observar el lanzamiento que coincidió justamente con el atardecer, logrando este efecto luminoso en el cielo con los gases que expulsaba la segunda etapa del cohete. Para esta misión se utilizó el propulsor B1063 que realizaba su octavo vuelo y que aterrizó como viene a ser costumbre en SpaceX sobre la barcaza Of Course I Still Love You de manera exitosa. Finalmente China lanzó el 29 de octubre a la 1 y 1 minuto de la mañana UTC el satélite Xi'an 20C con aplicaciones experimentales. Para ello se utilizó un cohete Changseng 2D que despegó desde Yuquan. Estas tres misiones suman ya 147 lanzamientos orbitales en lo que va de año 2022, un récord ya respecto a los 145 del año pasado y aún nos quedan dos meses. En los próximos eventos el primer Falcon Heavy en tres años con la misión USSF 44 debería lanzarse esta semana entre el día 1 y 2 de noviembre. Ese día también se lanzará un cohete Soyuz y un Falcon 9 el día 3. Finalmente un cohete Antares lanzado por Northrop Grumman con el carguero Cygnus a la Estación Espacial Internacional está previsto que se lance el día 6 de noviembre. Para más información sobre todas estas misiones visita fronteraespacial.com diagonal bitácora y si lo que quieres es no perderte más lanzamientos entra en fronteraespacial.com diagonal calendario. Y en la sección del programa insignia de la compañía de Elon Musk hablamos de Starship, repasaremos las últimas actualizaciones y novedades que han habido en Boca Chica y en la base de Starbase. Comenzamos en Starbase donde el Booster 7 y la Ship 24 comenzaron sus pruebas de presurización criogénica totalmente apilados. El día 24 de octubre los prototipos probaron sus tanques de oxígeno líquido y al día 26 los tanques de metano. Ambas pruebas incluyeron carga de nitrógeno líquido que es más seguro, por lo que una carga de propelentes real parece que aún no ha sucedido. En otros vehículos la Starship S25 que se encuentra en la plataforma suborbital A desde la semana pasada también realizó una breve prueba de presurización a temperatura ambiente el pasado 28 de octubre y finalmente el tanque de pruebas E-Dome que se movió del lugar hace algunas semanas fue probado hasta su límite recientemente y éste implosionó. En otras noticias pudimos observar una nueva prueba de reencendido de un motor Raptor en el sitio de pruebas de SpaceX en McGregor, Texas. Esta vez después de apagarse el motor se volvió a encender por 29 segundos, un récord para la compañía. La foto mostrada a continuación es de Mauricio de RGV Aerial Photography quien capturó un nuevo lote de motores Raptor llegando a Starbase, mientras que esta otra es de Greg Scott quien sobrevoló la zona de producción de Florida, en donde se pueden ver nuevos segmentos para la segunda torre orbital que ya se está construyendo. Finalmente en el futuro de los vehículos Starship podemos ver que el booster 9 ya está totalmente apilado. Y recuerda en fronteraespacial.com diagonal Starship encontrarás las últimas actualizaciones sobre este programa y la información sobre todos los prototipos. Y en las noticias espaciales más destacadas de la semana pasada nos encontramos que... SpaceX ya ha comenzado a recibir pedidos para una antena plana que permite que cualquier vehículo terrestre en movimiento utilice el servicio de internet Starlink. Este servicio es para vehículos recreativos o RV y cuesta 599 dólares por la antena normal hasta ahora, pero SpaceX comenzará a entregar una antena plana que costará 2500 dólares. Esta es más adecuada para vehículos en movimiento porque amplía su área de visión y puede conectarse a más satélites. Boeing tomará otro encargo contra sus ganancias debido a los retrasos del programa Commercial Crew, es decir, de la cápsula Starliner. Se anunció ante la Comisión de la Bolsa y Valores de Estados Unidos que el cargo de este trimestre sería de 195 millones de dólares, lo que eleva las pérdidas totales registradas por la compañía hasta la fecha en el programa en casi 900 millones de dólares. El proyecto Kuiper de Amazon necesita que la mitad de su constelación de internet, alrededor de 1.600 satélites, esté operando en la órbita baja terrestre para julio del año 2026. Y esta carrera contra el tiempo obliga ya a los cohetes Vulcan New Glenn y Ariane 6, que han sufrido retrasos y que por ahora no volarán a utilizar nuevos cohetes. Dave Lim, vicepresidente de dispositivos y servicios de Amazon, dijo que la compañía confía en que cumplirá la fecha, incluso si eso requiere comprar lanzamientos a su competencia. Hablamos nada más y nada menos de SpaceX. La misión Psyche de la NASA hacia el asteroide del mismo nombre que perdió su ventana de lanzamiento este año debido a problemas técnicos, ha sido reprogramada para lanzarse el 10 de octubre del año 2023 a bordo de un Falcon Heavy de SpaceX. En la sección de estaciones espaciales, el cosmonauta ruso Sergei Prokopayev sigue como comandante de la Estación Espacial Internacional. Por otro lado, en la Estación Espacial China, su comandante es Cheng Dong. El 23 de octubre a las 10 y 45 de la noche en tiempo universal, la cápsula Progress MS-19 se desacopló del módulo Poisk de la Estación Espacial Internacional, con destino a una reentrada atmosférica destructiva sobre el Océano Pacífico. Por otro lado, cinco días después, el día 28 de octubre a las 2 y 49 de la mañana en tiempo universal, se acopló la siguiente cápsula de carga, la Progress MS-21, en el mismo módulo Poisk, donde permanecerá aproximadamente hasta el mes de junio del año 2023. En los próximos eventos, se espera la partida de la cápsula de carga Tianzu-4 de la Estación Espacial China durante la próxima semana. Y la información sobre todos estos sucesos la puedes revisar en nuestra página web fronteraespacial.com-astronautica. Y si no quieres perderte estos eventos, entra en fronteraespacial.com-eventos. En la sección de clima espacial, no se reportaron llamadas relevantes y únicamente tuvimos una leve tormenta geomagnética de nivel G-1 el pasado 29 de octubre. Esta imagen es real. En las reentradas tuvimos el reingreso de la mencionada cápsula Progress MS-19, una etapa superior de un cohete Soyuz vista en Chile, Argentina y Bolivia, y seis satélites Starlink. Mediante nuestra iniciativa Skywatch Sentinel, dimos aviso de esta posibilidad de ver parte del cohete Soyuz. Y una vez más, dimos en el blanco. Para más información y no perderte futuros avisos, visita fronteraespacial.com-skywatch y estate atento a nuestras redes sociales, sobre todo Twitter, que es donde damos el aviso. Y más allá de la órbita terrestre, el módulo InSight de la NASA en Marte registró un terremoto, o Martemoto, de magnitud 4 el pasado 24 de diciembre. Y su causa fue el impacto de un meteorito que se estima que es uno de los más grandes vistos en el planeta rojo desde que la NASA comenzó a explorar el cosmos. Además, logró ser visto desde la órbita con el Mars Recognizer Orbiter MRO detectando uno nuevo y enorme cráter. El meteoroide que la Tierra pudo haberse quemado en la atmósfera, pero que en Marte no fue debido a su delgada atmósfera. Excavó trozos de hielo del tamaño de una roca enterrados más cerca del ecuador marciano que nunca antes. Un descubrimiento con implicaciones para los futuros planes de la NASA en enviar astronautas al planeta rojo. También en Marte, pero ahora con el rover Perseverance, el siguiente paso en la campaña sin precedentes para devolver muestras marcianas científicamente seleccionadas ya se realizó con un acuerdo formal entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Las dos agencias depositarán las muestras recolectadas hasta ahora en tubos en una zona llamada Three Forks, un área ubicada cerca de la base de un antiguo delta del río del cráter Jezero. Y finalmente, para la semana de Halloween, y esto no es un paisaje etéreo de tumbas olvidadas en el tiempo, sino que son los pilares de la creación, llenos de polvo y gas que envuelven estrellas que se van formando lentamente durante muchísimos milenios. Y es que el telescopio espacial James Webb de la NASA ha tomado esta vista un tanto espeluznante y extremadamente polvorienta de los pilares de la creación mediante su instrumento MIRI en luz infrarroja, mostrándonos una nueva vista de un paisaje bastante familiar desde la icónica foto del telescopio espacial Hubble. Así que, Happy Halloween! Y hasta aquí el resumen con las noticias más curiosas y destacadas del sector espacial de la semana pasada. Y ahora el turno es para vosotros. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis investigar más sobre estas noticias? Puedes encontrar las fuentes en la descripción y los comentarios para poner cualquier sugerencia. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te dejamos el Patreon en la descripción y el link a todas nuestras redes sociales para que te enteres de todas las novedades del sector espacial poco después de que pasen. ¡Un saludo y nos vemos la semana que viene!